Si no. Dígame. Buenos días. Buenos días. Sí, es que miren, el reporte mío son las calles, que son los off-watches. ¿Dónde está la alcaldía? Ya son seis meses, casi siete, y la alcaldía no se reporta en ningún lado, aquí en Buenos Aires, en el barrio de Buenos Aires. ¿A dónde? ¿Pero qué calle? Miren, en la subida, ahí por el loco Luis. Ajá, del loco Luis por arriba, ¿verdad? Sí, pero la bajadita de la cuesta Lempira, pero primero loco Luis, en la espinita, ahí es un lado. Ah, es que es verdad que ahí siempre abren para arreglar las tuberías y nunca dejan pavimentado, tiene toda la razón. Lo que dice, es que ahí no es las tuberías, sino que es el hunde. Sí, no, es que mire, todo el centro se está hundiendo, hay un montón de lugares del centro, y no digamos en esa zona que es la bajada de la costa Lempira y la subida a Buenos Aires. Yo conozco todas las zonas, no digamos en el barrio Las Delicias, bajando de la empedora. Ah, ya. Todas las zonas ahí. Sí. Y hay una telita también. ¿Ah? Y respecto a lo del agua, sí sale a María el agua, pero la primera, ¿verdad? Hay que estarla revisando, porque si no le llena la pila de agua sucia. Verdad, vecina, que arreglan los tubos y uno cuando llega al agua emocionado y la primera agua es agua en puta. Verdad, vecina, que arreglan los tubos y uno cuando llega al agua.